Este sábado vuelve el fútbol a la pantalla de Canal 4 TV Florida. Los juveniles siguen en carrera y viajan a Maldonado para jugar las instancias de semifinal del Campeonato Nacional de Selecciones. Y usted lo va a vivir en vivo y en directo por la pantalla de Canal 4. Florida, Maldonado, a partir de las 19 horas. Únicamente vive por TV Florida, de Florida Saterital. Lejos, el mejor cable.